I already know my sense that you're being, 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 you're being. Hace unos días la conductora de, Venga la Alegría, Ingrid Coronado impactó con la noticia de que abandonaría el programa de TV Azteca. De acuerdo a el dictamen, la noticia fue revelada por Patti Chapoy y de inmediato se pensó que sería porque la famosa migraría a Televisa, lo cual ya fue desmentido. Sin pudor, Eduardo Yáñez confiesa su amor por Angélica Rivera pero tras la noticia comenzaron a surgir especulaciones por la conductora que suplirá a Ingrid Coronado y la afortunada será Annette Kuburu, quien dejará el programa, todo un show camino. A la fama, cabe señalar que hasta el momento Annette Kuburu no ha declarado oficialmente algo al respecto, por su parte, Ingrid se mostró sorprendida y le desea lo mejor a su compañera, pues sabe que hará un excelente trabajo. Asimismo hoy se reveló quien formará equipo con Laura G. y Roger González, se trata de la querida ex-académica Cintia Rodríguez, que gusto ser parte de esta familia. Para mí es un honor ser parte de todo un show. Estoy a punto de cumplir 14 años en TV Azteca y para mí es un honor. Esta es una etapa diferente. Gracias por esta gran oportunidad. Nunca me había sentido tan valorada, querida y amada. Esta es la esencia de Azteca, dijo emocionada la novia de Carlos Rivera. AUC AUC